Esta nueva modalidad de asalto, un joven fue atacado brutalmente por un grupo de mujeres que se hicieron o le hicieron creer que se trataba de un robo a celulares. Sin embargo, lo que en realidad buscaban era el alapto y el dinero de la víctima. Acudió a un conocido centro comercial en San Juan de Miraflores y repentinamente un grupo de mujeres comienza a ahorcarle. Cristian Rojas Quispe no entendía el porqué de este ataque. Las agresoras no lo soltaban, mientras que el joven universitario de 20 años pedía ayuda a los agentes de seguridad del centro comercial, quienes solo observaban la agresión. Pasan algunos segundos y al quedar prácticamente inconsciente por la falta de aire, la víctima cae y es ahí en donde comienzan a lanzarle puños y patadas. Otro hombre de gorra se suma a la agresión y parece recoger algún objeto que se le cae a la víctima. ¿Ellos creían que tú le habías robado el celular aquí? Supuestamente al mismo señor. Y en vez de poder separarnos y aclarar las cosas, no intervinieron. Porque yo intento acercarme y quedarme ahí. Durante varios minutos el joven permaneció atendido en el frontis del centro comercial. Allí se logra observar como estas mujeres incluso rebuscan sus bolsillos sacando todas sus pertenencias. Tuvo muchas personas presentes porque se pudieron llevar mi laptop, mi celular y mi veloj que efectivamente cuando ya transcurrió todo, ya no tenía mi celular, ya no tenía mi veloj y ya había desaparecido. Dos personas fueron intervenidas en este ataque. La víctima y su familia sospecha que esto se trataría de una nueva modalidad de robo. Esa es una nueva modalidad de robo en la cual usa el tema de acusar a la víctima de que es un ratero para que la población no actúe, para que se quede confundida y poder masacrar, atentar contra la vida de cualquier persona y poder hacerse de sus cosas. Cristian terminó con la cabeza rota y múltiples lesiones en el cuerpo que le impiden en estos momentos continuar con sus estudios. A raíz de que hemos difundido la noticia hay varias personas que han comentado que les ha sucedido lo mismo, que esto está pasando, esto está pasando. Entonces por favor al Ministerio Público que tome cartas en el asunto sobre mi hermano, por favor. Los responsables señalaron que todo fue una confusión, sin embargo la familia espera una amplia investigación debido a que esta modalidad puede repetirse.